deportivo. En lo personal, feliz. Siempre cuando estás en la parte final de la liguilla, para un entrenador, en resumen, hemos logrado clasificar y en resumen no hemos ganado nada. Así literal. Así que estamos preparados para afrontar un partido, dos partidos, perdón, difícil. De nada. Profeta no, de este lado. Buenos días. Ha sido un semestre muy bueno en lo colectivo, líder de la competencia. Descanso por el repechaje, pero ahora empieza la parte importante del campeonato, donde se pelea el título, los ocho mejores equipos del torneo. Preguntarle, ¿qué decirle a la afición de la América que este semestre se ha volcado más que nunca a apoyar al equipo, incluso en partidos amistosos como la semana pasada contra el Atlante? Porque en caso de no conseguir un campeonato, sería un duro golpe para el americanismo, quizá uno de los más fuertes en los últimos años, porque se nota en este momento el apoyo y la esperanza que tiene la afición con el equipo. Buenos días. Primero, agradecerle a la afición. Es algo que me impresiona y cada vez que vamos a cualquier cancha a la afición, la afición siempre está. En ese sentido, es un agradecimiento eterno. Si tuviera la bola de cristal, te diría con más precisión de lo que se llega a tratar de acá para adelante. Nosotros, como cuerpo técnico, que yo soy la cabeza y los jugadores, nos vamos a entregar al 100% en algo que nadie sabe cómo se puede desarrollar la liguilla, porque es tan difícil de entenderla en una posición que nos toca a nosotros y que alguien venga de una posición diferente a lo largo de un torneo tenga las mismas posibilidades. Es difícil de entender, pero se acepta. Se acepta y nosotros estamos preparados para, desde el día de mañana, hacer hincapié de lo que venimos haciendo y llevarlo, en este caso, a Puebla para seguir haciendo lo mismo que venimos haciendo desde hace tres meses atrás. Perfecto, ¿cómo está? Buenos días. Usted ha dicho que América no ha ganado nada, de que América solo vale el título, pero lo conseguido hasta ahora en este torneo, con la calidad del plantel y con los jugadores que tiene la América, ¿qué significa para usted todo lo que han logrado hasta ahora en este torneo? Buenos días. Se lo dije a los chicos y lo vuelvo a reiterar. De lo que pasó, es pasado. Nos preparamos para estar dentro de los primeros puestos. Hemos logrado un objetivo y de la semana en adelante es otro objetivo por tratar de campeonar. Es así. La plantilla, lo dije también, es la mejor que me ha tocado, la mejor de la liga. Y trato de decirle a los chicos que el que juegue tiene que defenderla, porque si no hay otros compañeros que quizás la pueden llegar a tener esa posibilidad de jugar y los tengo todos comprometidos en una parte fundamental que es la liguilla. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Un gusto saludar a Adriana Maldonado de ESPN. ¿Qué tanto puede ayudar al equipo o tal vez orientarlos el tema de que cerraron la fase regular contra Puebla, que fue a lo mejor una versión diferente a la que pudieron a lo mejor encontrar si los hubieran enfrentado al inicio del campeonato? ¿Será esta una versión que les da a ustedes un poco más de idea de cuál es el estilo de juego que hoy tiene Puebla al mando de Nicolás Larcamón? Buenos días. ¿En qué nos puede ayudar? En que hace 15 días enfrentamos al mismo rival que nos toca en cuartos. Creo que va a ser un partido similar, con diferente sabor, donde hay 180 minutos para poder pasar a la siguiente fase. La circunstancia de hace 15 días atrás, ellos tenían necesidades para poder clasificar directo. Nosotros teníamos la necesidad de terminar arriba, ahora es diferente. Esto es un partido de 180 minutos donde nosotros tenemos que seguir de la misma manera, jugar de la misma manera, buscar el partido de la misma manera, pero hay una vuelta que ahí quizás tengamos la precaución o la necesidad de poder salir a buscar el partido, como lo vemos yo siempre. De nada. ¿Qué tal, profe? Buen día. Quisiera preguntarle si afecta a lo mejor esta pausa, este tiempo sin tanto ritmo del América, no pudieron jugar este partido con el Atlante, por naturalmente eléctrica. Quiero saber si afecta en comparación con el Puebla, que viene a disputar este partido de repechaje, y si le preocupa de alguna manera el estado de cancha del Estadio Cuauhtémoc, que la vimos bastante gastada el pasado domingo. Bueno, buenos días. No, a mí particularmente no me afecta y le hago a llegar a los jugadores, no nos tiene que afectar. No han pasado tres meses donde no tenemos ritmo de fútbol, no han pasado diez días. Entonces eso le hago siempre hincapié en ese sentido. El campo de juego. No lo he pisado, he escuchado los comentarios, no están en las mejores condiciones, pero hay que adaptarse. Esto es así. Nosotros, el lugar donde fuimos, nos hemos adaptado a la cancha o al marco de lo que significa jugar fuera de casa. No veo por qué hacer hincapié en algo que estamos preparados. Si está mala, sabrá cuándo los jugadores arriesgar y cuándo no. Sí. Hola, Fer, ¿qué tal? Buenos días. Cristian Mendoza. Como en un balance general hasta ahorita del torneo, ¿no consideras que ya, o al menos para un futuro próximo, ya es innecesario este formato del repechaje, diciendo que ahora se clasificaron los primeros ocho, ¿ya es innecesario este tipo de formato? Buenos días. Gracias. Creo que no soy quien para opinar con respecto al formato de la liga. Estoy más para poder preparar el partido de los que me toca jugar en su momento en liga y en liguilla. Es esto, adaptarse, podremos tener opiniones diferentes, la he manifestado, pero nos amoldamos como es. Los encargados y los que podrán decidir si está bien o está mal, de mi parte no es. Los que tendrán que hacerlo tendrán que tomar, analizar y que sea lo mejor para la liga y para el país. Acá de este lado, Fer, Ingenio Robles de Milenio. Al inicio comentabas lo que tendrías tú que hacer como entrenador. ¿Qué lección aprendiste de la primera liguilla en concreto para que puedas decir, esto no me tiene que volver a pasar porque el torneo anterior te quedaste a un peldaño de llegar a esa final y bien lo sabes que aquí lo que se pide es llegar a esa final. ¿Qué aprendiste como para decir, no me va a volver a pasar? Buenos días. El análisis profundo me lo guardo para mí. El análisis profundo se lo hago llevar a los jugadores para que ellos puedan entender cuál fue la causa que nosotros no pudimos dar ese paso para llegar a una final. No es que tenga guardado en un secreto de no comentarlo, no, pero siempre es bueno tenerlo privado. Errores que cometimos en la anterior, quizás apresurarnos en tomar decisiones o la ansiedad de querer tener el segundo gol y no el primero. Bueno, entonces eso lleva a un análisis general o rever de nuevo los partidos que hemos jugado en la liguilla anteriores que lo he hecho y tratar de comunicar. Hoy el equipo es diferente, hoy es el equipo y nosotros somos diferentes. Ya hace seis meses, siete, no lo sé bien que estamos juntos. Entonces ya juega a favor. Esperemos y espero que puedan llevarlo dentro del campo de juego. Gracias Ana, buenos días Fer, Carlos Daniel Salgado de Azteca Deportes. Mañana vas a jugar o el América va a jugar en su aniversario número 106 y bueno, sabemos que tú surgiste de una institución grande como lo es Boca que seguro le tienes cariño, pero pasado como futbolista aquí en el club y también ahora tu primera oportunidad como entrenador, ¿qué lugar ocupa el América hoy entre los clubes que han formado parte de tu vida? Buenos días, primero soy un privilegiado de poder estar en un aniversario tan importante en el club, eso como parte profesional y personal estoy muy feliz. Los años pasan y hace más grande la institución, eso nosotros lo tenemos bastante claro. Ojalá podamos coronarlo con esa ansiada 14 que todo el mundo quiere. El resto es entender, trabajar y llevarlo dentro del campo de juego. Esa es la realidad, esto es algo diferente, esto se vive diferente. Acá todos tenemos las mismas posibilidades, el que cometa menos error y tenga la paciencia, la virtud y la inteligencia en poder tenerla, va a ser la gran diferencia. Profe, buenos días. ¿Cómo has trabajado la presión con tus jugadores que en el entorno futbolístico, los rivales, prensa, afición, ponen a América ya como el amplio favorito para el título? Buenos días, es normal esto que suceda, es normal. Siempre lo digo y se lo he comunicado a todos ustedes que diciéndoles la verdad lo que es realmente lo que pienso y lo que conlleva a este club. No hay otra manera de poder decirlo con la verdad. Los chicos lo saben, los chicos están preparados, están en un momento futbolístico muy bueno, cuando uno empieza a rodar la pelota y cambia todo lo que uno ha pensado durante la preparación de este partido. Están mentalizados en ir y hacer lo que venimos haciendo en la liga y después está el fútbol. De lo que uno tiene en la cabeza puede llegar a pasar cualquier cosa, pero la presión de querer ir a buscar esa ansiada 14 lo saben y están preparados para esa presión. Por acá Fer, Julio Ibáñez de Tudene, Fer. Dicen que los grandes grupos ganan campeonatos, evidentemente hay que tener fútbol y otras cosas que tu equipo ha demostrado, pero también ha demostrado que es un vestidor unido, además de ser una plantilla tan competitiva como tú decías, la mejor que has dirigido o la mejor de la liga. ¿Cómo has hecho para que la forma en la que se ha juntado la situación de grandes hombres en el vestidor se lleve a un buen ambiente? Buenos días, Julito. A la hora de tomar decisiones yo no veo qué apellido puede tener cada jugador. Considero que el que está mejor va a jugar y creo que lo he demostrado. Esa es mi mayor virtud a la hora de tomar decisiones y los trato a todos por igual, a todos, desde el que no juega al minuto 1 al minuto 95, para mí son todos importantes. Ellos se sienten preparados y capacitados para afrontarlo en el momento que yo los requiera y eso habla por sí solo, eso es muy importante para poder dirigir una plantilla de tanta jerarquía, de tanto nivel. Yo creo que eso es lo principal y lo han visto. Es fundamental como grupo tener esa claridad como entrenador y volcarle a ellos ese mensaje. Muchas gracias, nos vemos mañana, si Dios quiere. ¿Está apagado? ¿Está apagado? ¿No? Oigan, un mensaje rápido para todos. Ahorita ya ni guía, no van a ver boletos de cortesía. Ni cuartos, ni semillas. Ni cuartos, ni suena. Gracias. Gracias. Gracias.